A primeras horas del día, elementos de la Policía Municipal de Cancún detuvieron a tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 35 años de edad por posesión de arma de fuego en la avenida Nichupté, Manzana 20, Supermanzana 520. El hecho se suscitó cerca de la medianoche cuando los uniformados durante un recorrido de prevención sobre la Supermanzana 520 vieron un vehículo con las mismas características de un auto usado para robo con violencia en la Supermanzana 107, por lo que se le marcó un alto para una inspección, encontrando un arma de fuego, por lo cual el vehículo, el arma y los involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. ¡Gracias!